Daila está en muy bajo peso He pasado bastante mal la verdad ¿Con quién hablas? ¿Te vas a pintar con mamá? Bueno, aquí tengo a mi mini yo Que me ha visto que me iba a empezar a maquillar un poco Y le encanta acompañarme Y maquillarse ya Más o menos A la cara, a la cara Uy, que son esos besos Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos a martes Ayer, lunes, fuimos a Bueno, fuimos con la pediatra de Daira Los que me seguís por Instagram Ya sabéis que Daira está en muy bajo peso Lo que os pongo por aquí Está en muy bajo peso Y hemos tenido que hacer un poco Algo drástico Vaya pelosa Entonces Con algo drástico Bueno De verdad que es que está muy muy bajita Es verdad que Daira no come Se ha aficionado al pecho Desde que le dio la gastroenteritis Y No quiere salir de ahí Entonces Bueno Decidió dejar de comer No ha engordado lo que debería engordar Para la edad que tiene Me siento fatal por esto Porque ahora mismo Porque es culpa mía en realidad Por no decirle no al pecho Pero bueno Eh Engordarla con todo Lo que se pueda Eh Fritos Patatas Eh Intentar darle pasta Todas las noches Que es lo que más hincha Y básicamente También lo que más le gusta Pues eso Todo rebozado Una cucharadita de aceite de oliva Eh En crudo En las comidas también Verdura obviamente Fruta Que ya no come fruta Eh Creo que lo dije también en un blog En unos cuantos blogs anteriores Que No le gusta la fruta Empecé a comer manzana Pero Hasta ahí Entonces Adiós pecho Nos despedimos del pecho ya No me ha dicho que se lo quite Pero Yo he decidido que A lo mejor es porque me siento fatal De que esté así Pero Que Le voy a quitar el pecho No del todo A ver No No creo que pueda ser tan rápido Pero Eh Se lo daré solo en las noches Y Cuando se levante Y ya está Y como mucho 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 En la siesta O sea No va a ver Eh Durante el día Pecho en sí Así que Bueno Ayer Tuvimos una rabieta Muy fuerte De una hora Al decirle que no Al pecho Eh Ay es que me siento fatal De verdad Y Fue muy duro Verla Pasarlo tan mal Creo que las dos Lo pasamos horriblemente mal Pero bueno Tiene que ser por ella Ella tiene que comer Y hay que hacerlo por ella Entonces Bueno Así estamos ahora Yo un poco bajoneada Por eso he decidido arreglarme un poco A ver si me animo Eh Creo que voy a llevarla A hacer un picnic Vamos a hacer Una Eh Como decirlo Una cita De madre e hija Me parece algo súper chulo Y por aquí arriba Han abierto el paseo verde Que lo han Arreglado más Y todo Han puesto más césped Mesitas Entonces creo que me parece algo súper chulo Para también distraerla del pecho Pero bueno No todo son malas noticias Eh Ayer comió su primer potito de frutas No pensé que eso fuera a pasar nunca La verdad Porque ella Con los triturados Cero patateros Y ahora Son las 10 Y se acaba de comer su segundo potito Bueno No se lo ha terminado Del todo Pero no le queda casi nada Serían que unas 4 cucharadas Y estoy Que no Entro en mí La verdad Estoy muy Muy contenta He intentado de prueba por la mañana Darle leche con cola Acabo aquí No ha querido En el vaso tampoco quiso Y nada Esperemos que esto funcione Que por cierto Tiene analítica también Ya le han dado la cita Y tiene analítica Para ver Cómo está Que no le haya dado A lo mejor Anemia O alguna cosa de estos Importante Que rezo Chicos Rezo que no pase Así que bueno Ahora lo que queda Distraerla mucho 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 Que cada vez que quiera Pues El pecho La palabra prohibida A partir de ahora Puedes entretenerla Con alguna cosa Así que nada Creo que voy a listar Las cosas Para tenerlas listas En un rato Salir ¡Gracias! 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 Bueno familia, hace rato hemos llegado a casa ya, he acostado a Daira, que ya estaba muy cansada, hemos estado bastante rato allí jugando, pero ya sobre las diez y media, casi once, como suele echar la siesta, pues se aburre conmigo y se quiere venir a casa y a dormir, si es verdad que hemos llegado y bueno, yo me llevé algo para merendar allí, pero como estaba cansada no piso, pero aquí sí se comió como unas dos o tres lonchas de jamón, así que bien, está comiendo más de lo normal, que es lo importante, y como ha comido bien en la mañana, pues ahora para dormir le he dado pecho, así que nada, yo voy a ponerme a organizar, a doblar un montón de ropa que tengo, que tengo muchísima para doblar, poner lavadoras, bueno, cosas del día a día, y me voy a poner a hacer la comida, que creo que compré pescado rebozado, hay mucha grasa, y creo que le pondré patata hervida, y luego lo pasaré así como por la plancha, porque a mí hervida hervida no me gusta, y creo que a ella tampoco, no es mucho de patata, y aquí viene el problema, tema verdura, estoy, no sé cómo ponérsela, porque a ella en sí no le gusta, y creo que no tengo suficientes cosas como para hacer un puré, así que bueno, hoy no comeremos verdura, pero estamos comiendo fruta, y bueno, lo importante también es que engorde, así que mañana sí, o sea, luego en la tarde iré a coger algo de calabaza, creo que tengo zanahoria, me falta cebolla, y varias cosas, y haré un puré para que se lo coma mañana, y tengo aquí algo negro que me está poniendo nerviosa, para que se lo coma mañana, y nada, me voy a poner a limpiar, también me puse cómoda porque hacía mucha calor, o sea, el día estaba gris, pero hacía un bochorno, que yo dije, en qué momento no me puse algo corto debajo, por favor señora, así que nada, nada, sí, me voy a poner a ello, ven mi amor, no sé, pues pupa, me puseo me puse me puse me puse me puse No llores más a ti estoy. Desearme suerte. Esperemos que esté motivada para comer. Paquete. ¿Qué? Hola. Uy, ¿qué es eso? Hola familia de miércoles. Ya estamos a miércoles. Ya son como las 3 de la tarde más o menos, creo. Y bueno, hoy no ha sido un día tan bueno como ayer respecto a lo del pecho y la comida. Como habéis podido ver, Daira, tengo un temble que en este ojo me pone nerviosa. Daira ha pasado un mal momento, no quería comer, solo quería teta. He sufrido mucho, lo he pasado bastante mal la verdad. Con ese berrinche, me lo había hecho el primer día. Ayer no, pensé que habíamos pasado ya esa época. En dos días que he empezado. Pero bueno, acabó cansada, no quiso comer, no le he dado teta, se ha dormido. Y a ver si ahora cuando se levante puedo meterle otra vez los macarrones. Yo en cambio, me he hecho la pizza que os dije el otro día con, mirad, con la tortilla esta del Mercadona, que se me ha quemado un poquillo en el centro porque estaba durmiendo Daira. Así que nada, voy a comer esta guarrada. Voy a ponerme otra vez la serie de Switch que me sale todo el rato en TikTok y es como que, amiga, es una señal, vuélvetela a ver. Solo son siete temporadas. Aunque esta de Mamá creo que se llama, también me está llamando mucho la atención. Creo que sale Jennifer López. No, ¿quién salía? Bueno, no sé. Voy a buscar la de Switch. Que la verdad, aunque es muy enredosa y tiene muchos capítulos, es muy buena. Así que nada, voy a comer, a dedicarme un rato para mí y luego a ver qué sigo grabando. Ah, por cierto, ya han venido a pintarme el balcón. Te voy a poner esto en pausa. Ya han venido a pintarme el balcón, aunque he recibido un mensaje del presidente que van a venir a arreglar la fachada. Tengo lo que es el, ¿cómo se llama esto? Lo que cubre para que no se vea. Como la barrera esta, para que no se vea la calle. La tengo puesta en lejía, con bicarbonato y jabón y tal. Para ver, ponerla limpia. Pero claro, si van a venir a arreglar eso, no sé ya si ponerla. Me vuelve a temblar el ojo. No sé, a ver, hablaré con Cristian y a ver qué pensar. Porque claro, mi idea era ya arreglar el balcón, poniendo el césped, poniendo la mesita y todo esto. Pero claro, si van a venir a hacer obras afuera, ya no sé. Bueno, voy a comer. A ver si aprovecho y me da tiempo de dormir cinco minutos de siesta. Estoy un poco cansada. Y además, este amigo me duele como el alma. Madre mía. ¿En qué momento ha salido esto? Vuelvete para adentro. Buenos días, familia. Hoy estamos a viernes. Ayer jueves no pude grabar absolutamente nada. Creo que tuve uno de los días más amareados del mundo. Tuve que hacer, la verdad, muchísimas cosas y no tuve tiempo a grabar. La verdad que mi tiempo fue absolutamente cero para dedicarme a pasarme por aquí. Y bueno, estaba editando el vídeo y me di cuenta que, vamos, os dejé el miércoles al mediodía y no volví a grabar nada tampoco. Así que nada, ahora estoy haciendo un sándwich a ver si Deira le apetece. Aunque no creo que quiera porque sorpresa, sorpresa, mirad que está comiendo. Mirad, está comiendo cerezas. Ahora está destrozándola, pero se la está comiendo. Mmm, rico. Así que, nada, muy contenta. Va comiendo bastante bien dentro de lo que cabe y de lo que comía. Está comiendo muchísimo más, la verdad. Así que, bueno, las rabietas van y vienen. Hay días que sí, hay días que no. Por ahora no he hecho ninguna. Vamos a esperar a la comida. Y nada, despedir el vlog aquí. Es verdad que no ha sido un vlog divertido. Ni un vlog de mucho contenido variado. Ha sido mi día a día de esta semana. No os puedo enseñar nada más porque es en lo que estamos ahora. En el destete. Me está llevando, la verdad, muchísimo, muchísimo tiempo. Muchísima paciencia. Necesito estar mucho rato con ella. Que se tranquilice. Que esté bien. Entonces, pues no me he dedicado a hacer ninguna otra cosa que estar con ella. A apoyarla y dedicarle mucho tiempo y amor y paciencia para que este proceso salga bien. Tanto para ella como para mí. Que también tengo como ahora mismo. Es que, bueno, ahora mismo no lo llevo tiempo diciendo. Un amor, odio con el destete. Y nada, sobre todo desearle mucha suerte a las mamis que estén ahora mismo como yo. Pasando esta guerra de maternidad. Porque es un proceso de verdad que muy duro. Muy complicado ver cómo ella lo pasa tan mal. Lo pasas tú mal al ver cómo lo pasa tan mal. Y la verdad que mentalmente también es algo muy, muy agotador. Así que nada, también desearos mucha suerte. Voy a cerrar el vlog aquí. Porque también tengo que iniciar el próximo vlog. Recordad que estoy subiendo vlog los viernes y los lunes. Para que estemos muy actualizados por aquí de nuestra semana. Y nada, espero que os haya gustado. Millones de besos. Nos vemos en el próximo vlog del lunes. Que este fin vamos a hacer una cosa muy chula. Nos vamos de bautizo. Así que creo que va a estar muy chulo el vlog. Y pues nada. Acuérdate de suscribirte. Seguirme por mi Instagram. Y por allí voy subiendo día a día un poquito más de cositas. Y nada. Muchísimos besos. Chao.